Gisela López es cruceña, fue viceministra de autonomías, ahora es la flamante ministra de comunicación, la presentamos, buenos días ministra. ¿Cuál va a ser el enfoque que usted le va a dar al ministerio? ¿Un enfoque político, un enfoque técnico? ¿Ambos tal vez? Yo creo que se conjugan, ¿no? Hay que hacer un trabajo técnico porque se trata de un ministerio que tiene tareas específicas en el ámbito de las comunicaciones, pero además mandatos específicos que están en la misma constitución política del Estado, el decreto de creación del ministerio que ya nos está trazando una ruta que debemos seguir, pero también es importante, si se quiere, las características políticas porque el gabinete del presidente Evo Morales tiene esas cualidades, ¿no? Tiene que ser político pero también tiene que ser técnico porque estamos haciendo política, ¿no? Usted fue viceministra de autonomías, ¿cómo ve el hecho de que ha desaparecido este ministerio? ¿Se anexa a la presidencia? Sí, en realidad este ministerio no desaparece del todo, sino viene a ser parte del ministerio de la presidencia, ¿no? El proceso autonómico es un proceso que sigue su curso, a mí me parece muy saludable la decisión que ha tomado el presidente, ¿por qué? Porque el proceso autonómico está prácticamente en manos de las autonomías. Yo vengo de ahí, he sido viceministra de autonomías municipales y departamentales y siempre decía, siempre decía que las autonomías tenían que ser celosas del Poder Ejecutivo, porque finalmente ellos están en un proceso de descentralización, de profundización de la descentralización. Entonces, las autonomías tienen que ser impulsadas por las regiones, desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos departamentales y desde las autonomías indígenas que están en curso, ¿no? Hablamos un poquito de quién es Gisela López, tal vez un poquito del aspecto familiar, casada, hijos. Bueno, yo soy una ciudadana boliviana en primer lugar, soy cruceña, tengo dos hijos, uno de 21 años y otra niña de 10 años. Y soy periodista, mi profesión me he formado en la Universidad en Comunicación Social, he hecho también investigación social, tengo un par de posgrados referidos a ello. Tengo algunos escritos también relacionados al trabajo de investigación que he hecho. Mi carrera ha estado en los medios de comunicación, vengo de una familia de medios de comunicación, de la radio, luego he hecho televisión y he estado 10 años en el diario también. Entonces, muy comprometida con esta revolución, a partir del año 2006 yo dejo la calle, el periodismo de calle y me enrolo en esta revolución en la cual creo firmemente, creo en este proceso histórico, creo en esta revolución y creo que todavía nos falta mucho por hacer en adelante. Gisela López es una de las cuatro mujeres del gabinete. ¿Cómo ve esto tomando en cuenta que hay 16 varones? Bueno, yo quiero recordar que el proceso de inclusión en términos de género ha sido prácticamente una victoria de nosotras las mujeres. El presidente Evo Morales va a quedar como el primero y único presidente que entre el año 2010 y 2011 conforma un gabinete paritario, 10 hombres y 10 mujeres. Y si hacemos un recuento en la historia, en 180 años de historia, el país ha tenido 22, 23 mujeres de ministras, mientras que en 11 años hemos tenido 47 ministras. Y si revisamos en la asamblea legislativa, la asamblea plurinacional, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, la representación es prácticamente paritaria. Y si vamos más allá y empezamos a mirar qué pasa con concejalas, por ejemplo, jamás en el país habían 500, 600 concejalas y hoy las hay también en términos paritarios. Entonces, en todo lo que se refiere a inclusión en la política, estamos muy bien las mujeres, ¿no? Ministra, en la última consulta, ¿cuál será el relacionamiento con los medios? De mucho respeto, de respeto mutuo. Yo creo que tiene que haber un ir y un venir, ¿no? Nosotros, en el marco del mandato de la Constitución, que nos pone un paraguas prácticamente de lo que son las libertades en la comunicación, vamos a respetar porque es nuestra obligación, es nuestra Constitución. Y también esperamos que los medios de comunicación respeten nuestro trabajo, el trabajo del Ministerio, el trabajo de la gestión del presidente Morales, ¿no?